Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más Si decidieras no perdonarme ni cuidarme Si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza siendo Dios Si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueño de mi existencia Yo te amo sin entenderlo pero yo te amo No se trata de lo que me das ni de lo que haces Y yo te amo sin entenderlo pero yo te amo Te amo por quien tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi padre Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Si decidieras no perdonarme ni cuidarme Si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza siendo Dios Si no vinieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueño de mi existencia Y yo te amo sin entenderlo pero yo te amo No se trata de lo que me das ni de lo que haces Cristo yo te amo sin entenderlo pero yo te amo Te amo por quien tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi padre Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Tú no me cambias para amarme Tú me amas tal cual soy Gracias Jesús por tu cruz Enseñanos a amarte Como tú nos amas padre Yo te amo